Creo que todo el mundo se debe de formar. Creo que es importante. El deporte, desgraciadamente para nosotros, tiene fecha de caducidad muy temprana y cuando llega a cierta edad, treinta y tantos, depende de cada jugador, tienes que seguir haciendo cosas, trabajar y siempre que te sigas formando tendrás más posibilidades en el mundo laboral una vez que acabes. Empecé a estudiar INEF en Madrid. Cuando vine aquí a Barcelona lo continué, pero con el cambio de grado tenía que ser mucho más presencial, no podía faltar a clase, tenía que ir un 80%, cosa que antes no era necesario. Eso me produjo dejarlo aparcado por un lado porque es una carrera que me quiero sacar. Pero bueno, como no eso, pues empecé a sacarme curso de entrenador, hasta el nivel 2, me queda el nivel 3, pero tengo que hacer unas prácticas antes y bueno, también surgió la oportunidad de estudiar el máster, que me atrae mucho todo lo que engloba el deporte y claro, ya te digo, en cuanto acabe esto seguiré estudiando otras cosas. Me atraía mucho, sobre todo, ver el deporte desde otro punto de vista. Soy jugador, lo veo como un jugador en muchas cosas, por así decirlo, los jugadores somos egoístas y no nos ponemos en el otro lado y también me quería verlo de una posición del que dirige, el que sabe la situación del club y bueno, es una forma de también aprender y ya te digo, cuanto más formación tenga para poder estar ligado al deporte, mucho mejor. Si te soy sincero, están siendo seis meses que llevamos, duros entre comillas, porque está claro que como te dedicas de manera profesional y de manera diaria a tu deporte y a por lo que te está ganando la vida día a día, pues no tienes todo el tiempo posible para poder estudiar y dedicarlo, pero es verdad que intento sacar tiempo de los viajes, de las concentraciones y más o menos me estoy organizando bien. Está claro que también, por ejemplo, tengo alguna ayuda de algunos compañeros que me mantienen al día cuando no puedo venir y eso también es importante, pero ya te digo, intento sacármelo todo porque es duro, porque te tienes que dedicar de manera activa a las dos cosas, pero se puede hacer. Para mí es indispensable la cercanía, el trato, el cariño con que te hacen las cosas. Para mí no hay distinciones entre jugador y staff en el trato personal, me refiero, o bueno, algún empleado del club. Me da igual que seas el utillero del equipo, que seas el portero, que seas tal. Para mí, cuando entras dentro de la cancha, tienes un rol, pero fuera somos todos personas. Al final todos, entre comillas, nos tenemos que llevar bien y yo intento, dentro de lo que cabe, pues hacerle la vida o las horas que pasamos en el equipo lo más agradable posible. Está claro que soy un jugador también de carácter y que, bueno, pues por mis características de vez en cuando gruño, pero la verdad es que intento hacerle la vida lo más fácil posible e intentar que se sientan cómodos. Una persona que hace mejor a los demás en todos los aspectos. Hay muchos tipos de liderazgo, estar los liderazgos dentro de la cancha o fuera. No tiene por qué ser el mismo y sobre todo es un poco, sale ese líder de manera involuntaria, simplemente ejerce como tal y la gente le sigue. Para mí debe ser un buen gestor o un buen líder dentro de la cancha y ya digo, que mira por y para los compañeros. Con el fútbol no se puede competir porque es el deporte rey de España y nadie puede competir contra eso. Pero, bueno, te puedo hablar desde mi experiencia. Desde que yo estoy aquí en el Barça, que son cuatro años ya, hemos visto un incremento del público día tras día sustancial. Somos una de las secciones que más gente viene a vernos y sobre todo porque hemos intentado conectar con la afición. Nosotros, la gente que viene a vernos, les sorprende mucho, tanto a niños como a padres como aficionados, la cercanía que tenemos con ellos. Nosotros, por ejemplo, acabamos cada partido y saludamos a toda la gente que se queda allí en el campo hasta que no queda nadie, como aquí decimos. Somos los últimos en irnos. Intentamos que nos vean cercanos, que vean que es posible llegar, que no es el mundo ese de las cámaras, que no te puedes acercar a tus posibles ídolos. Está claro que estamos hablando de Fútbol Sala, no es fútbol. Pero ya te digo, intentamos conectar con esa gente y que cuando venga al Fútbol Sala se lo pase bien y se diviertan. Bueno, a nivel personal siempre lo he pensado. Me gustaría formar una familia, tener hijos. Ya te digo, soy una persona muy hogareña, me han inculcado mucho eso desde pequeño y para mí es mi objetivo, uno de mis objetivos desde bien pequeño. Y ya te digo, a nivel profesional me gustaría seguir ligado tanto al Fútbol Sala como al deporte. Me apasiona, disfruto con ello, me da igual echar un montón de horas al día para dedicarme a ello e intento seguir todos los deportes, no solo el mío. Entonces sí que me gustaría estar relacionado a ello y ya te digo, ojalá que pueda estudiar mucho, pueda formarme mucho y me puedan ir bien las cosas para poder seguir viviendo de ello.